El espectacular despegue de la Starship impulsada por un booster hacia el espacio exterior y su camino hacia el nuevo mundo, Marte. Así, Elon Musk mostró a los humanos el camino a seguir en la conquista del espacio. La vista de la Starship sobrevolando la Tierra y encaminándose hacia el planeta rojo es sobrecogedora. Luego, la llegada de la nave a Marte. El planeta rojo con su delgada atmósfera es testigo de la llegada de varias naves Starship con una fuerza colonizadora. Los humanos convirtiéndose en viajeros del espacio, un sueño o una realidad. En pocos años seremos testigos de este avance de la humanidad.